piñatas yo amo las piñatas es genial golpear algo hasta la muerte pero también quiero dulces porque las hacen tan bonitas cuando las estás golpeando no puedes ver nada de nada pero que alex que estás haciendo tú aquí solo quería saber que se sentía tener un millón de suscriptores no vete sal de aquí vuelve a it's alex clark y espera tu turno ok está bien no vuelvas a menos de que traigas pastel piñatas aquí una historia que involucra piñatas cuando estaba en primer grado no sé si ustedes hicieron esto en la primaria pero cuando uno cumplía años traían caramelos para toda la clase y luego la clase sólo tomaría 10 minutos y pasaríamos directamente a los dulces porque no podemos hacer eso ahora en la secundaria dependiendo del maestro no te hace nada por tu cumpleaños y en la universidad ni siquiera nadie habla contigo y mi hermana iba conmigo en primer grado así que a la hora de celebrar los cumpleaños tuvimos que celebrar dos cumpleaños era un cumpleaños doble debíamos hacer algo extra especial mi madre tuvo una idea hagamos una piñata y ya que mi madre es súper ahorradora por no decir coda ella decidió hacer la piñata con papel maché y resulta que hacer piñatas caseras es fácil lo que tienes que hacer es inflar un globo cubrirlo con papel maché esperar a que se seque reventar el globo cortar un agujero rellenarlo de dulces tapar el hoyo con papel maché pintarlo y después golpearlo sin sentido simple y nuestra madre fue más allá e hizo una piñata gigante para toda nuestra clase nuestro cumpleaños fue al final del año escolar y en la escuela primaria en esa última semana no quieres hacer nada ni siquiera importa así que a mi maestra no le importó tanto lo que hiciéramos mi hermana y yo lo estuvimos presumiendo todo el día porque habíamos construido una piñata la habíamos pintado y ahora la íbamos a destruir eventualmente la profe dijo ok clase la madre de james nos hizo una piñata así que todos vamos a ir afuera de golpearla o si esto era perfecto era el cumpleaños perfecto íbamos a romper una piñata en la escuela tengo a la mejor mamá mi hermana yo tuvimos el primer turno porque éramos los cumpleaños y no la pudimos romper pero no estaba enojado dejemos que estos no cumpleaños tengan diversión soy un tipo generoso ella al final yo sólo quería los dulces y el siguiente tipo pasa y luego el siguiente y el siguiente y al final todos habíamos tenido un turno las piñatas deben romperse cierto aparentemente mi madre fue un poco más precavida y puso unas capas extras de papel maché y de esta manera todos iban a tener un turno y aparentemente también sobreestima un poco la fuerza del papel maché y a los de primer grado pero esta maestra iba a dejar abandonada a su clase no saben qué es lo que dijo fue esto ok clase todos vamos a tomar turnos y vamos a tirar esto contra la cera digo esta profesora qué otra opción tenía podría haber apuñalado la piñata pero no habría sido bueno ver eso tal vez quería apresurar el proceso pero siendo un grupo de niños de siete años enloquecimos además estoy agradecido de que la piñata no tuviera forma de animal porque imaginen qué traumático hubiera sido ver a un grupo de niños de siete años pisando un unicornio hubiéramos parecido como una pequeña mafia muy bien tony listo para dar los dulces una pena que te sientas así tony bruce agradezco que mi mamá pusiera todas esas capas de papel porque todo el mundo pudo obtener su turno para tirar la piñata contra el suelo recuerdo estar tan emocionado que saltea en el aire antes de aplastar la piñata contra el suelo nada se va a meter entre yo y los dulces de la piñata de repente empezamos a sentirnos hartos todos estaban como fue prometido que iba a tener dulces eventualmente después de una eternidad de golpear la piñata contra el suelo tuvimos que romperla no sé si han visto el primer episodio de walking dead de hecho es el único episodio que he visto y hay una escena en el episodio donde los zombies abren a un caballo y se comen sus órganos bueno parecíamos a los zombies cuando rompimos la piñata no recuerdo qué dulces habían ahí pero afortunadamente valió la pena y tal vez fue la mejor y peor piñata que he roto en mi vida alguna vez rompieron una piñata en su escuela y luego la golpearon contra el suelo díganme los comentarios y voy a estar leyéndolos como siempre y antes de terminar este vídeo quiero agradecerles mucho porque estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores en serio muchas gracias chicos los quiero mucho con todo mi corazón lamento haber estado ausente en estas dos semanas ya que me tomé un descanso de los doblajes y de los vídeos y creo que he vuelto con muchas ganas para poder seguir este ritmo que teníamos con anterioridad los quiero mucho cuídense mucho y recuerden como dice james usen el cinturón de seguridad namaste